Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Bueno, en el podcast de hoy vamos a tratar un tema que está muy en boga, que es muy actual y que a todos y todas os va a sonar, que es el tema de la digitalización, la revolución digital, nuevas tecnologías, redes sociales, etc. Bueno, estamos viviendo en un proceso que afecta muchísimo sobre todo a la comunicación y a la relación, a cómo nos relacionamos, ¿no? Porque, bueno, ha surgido este mundo digital que está conviviendo con el mundo de, digamos, material, el mundo de toda la vida, ¿no? La realidad. Y este mundo digital está aportando nuevas maneras, nuevas pautas, nuevos símbolos, nuevos significados y formas de relacionarse. Como ahora veremos y como bien dice el título del podcast, hay una lucha de clases también en la revolución digital, en este nuevo espacio digital. Hay una lucha por el predominio, ¿no?, de los mensajes y hay una instrumentalización de este nuevo espacio comunicativo que, al fin y al cabo, es una herramienta comunicativa más que ha surgido gracias a los avances tecnológicos, pero que, evidentemente, dentro de ella hay unas luchas de poder, políticas, sociales, económicas, que es una lucha de poder que siempre hemos visto a lo largo de la historia, o por lo menos en el capitalismo. En los últimos podcasts y en, bueno, en el blog de Sociología Inquieta, muchas veces hablo de Byung-Chul Han, que es un filósofo que a veces es criticado porque, bueno, es un filósofo, digamos, muy comercial, en el sentido de que vende muchos libros, beseres, etcétera, que, bueno, eso es la etiqueta, ¿no?, de si vende mucho ya es comercial. Podríamos entrar a debatir. Sí que es cierto que a lo mejor su obra se puede criticar desde algunos aspectos, pero es un filósofo que, para mí, es de los mejores en cuanto a reflexionar sobre la digitalización, las redes sociales y cómo nos afectan a los individuos de la sociedad capitalista. Y, bueno, Byung-Chul Han tiene un concepto que, en su traducción, porque él es de Corea, Corea del Sur, un concepto que se llama el concepto de no cosas, ¿no?, que es la traducción, digamos, del coreano de este concepto que llama él. Este concepto de no cosas, aunque a primer golpe de vista parezca críptico, es bastante útil para entender la realidad sociopolítica en la actualidad. Y, bueno, es que este concepto tiene su origen en la obra de este filósofo surcoreano. Y Byung-Chul Han lo que hace es intentar describir a través de esta palabra como la digitalización, perdón, se está convirtiendo, digamos, en una especie de, en una causa, mejor dicho, que hace que se esté sustituyendo la realidad material por otra nueva dimensión, que es la dimensión online, ¿no? Bueno, sonará mucho ahora todo el tema este del metaverso, con Facebook, con Zuckerberg, etcétera, que, bueno, está intentando mover, hacer una campaña en boga de este nuevo universo online, que básicamente es una, bueno, una realidad virtual a gran escala ya, un proyecto que va encaminado a crear una realidad virtual mundial donde los ámbitos como el trabajo, el ocio, estén inmersos y la gente, en vez de trabajar, digamos, físicamente, empieza a trabajar o pueda trabajar o pueda tener horas de trabajo a través de esta realidad virtual o incluso relacionarse o hacer otro tipo de actividades de ocio. Que, bueno, a algunos les asusta un poco, yo me quedo un poco detrás de la barrera de momento. Sí que es cierto que puede tener cosas muy negativas, pero, bueno, también puede ser un avance bastante interesante en muchas cosas. Obviamente, soy bastante escéptico porque, bueno, ya sabemos que Facebook y su dueño, Zuckerberg, pues, bueno, es de una moralidad bastante pésima. Bueno, se han descubierto muchos casos de cómo ha utilizado los datos de todos nosotros y nosotras, sin nuestro consentimiento, bueno, para manipularnos, se lo ha vendido a las empresas y, bueno, hay también toda una serie de, digamos, parámetros morales súper dudosos de cómo se están utilizando nuestros datos en las redes sociales, por no decir negativos directamente. Pero, bueno, esto yo creo que tiene mucho que ver con el capitalismo y poco que ver con la realidad virtual y, en general, la digitalización como herramienta. Porque, al fin y al cabo, es una herramienta. Lo que pasa que el uso, pues, es otra cosa. Y no hay que olvidar que los dueños de esta herramienta son gente que acumulan grandes cantidades de capital y que, como muchos capitalistas de este mundo, no tienen escrúpulos. Y, bueno, como se iba diciendo, Bion Chulhan, cuando habla de esta dimensión de no cosas, de cómo, a través de este concepto, se está sustituyendo la realidad material por otra nueva dimensión, que es la dimensión online, él critica que los recuerdos, la memoria histórica, la ética, los valores, los valores consensuados en una sociedad, pueden ser reemplazados o borrados o por leer el norte de ellos por la marabunta de datos, de información a la que solemos acceder hoy en día a través de los medios en línea. Y, bueno, claro, Bion Chulhan ve en este proceso algo que es muy dañino, ¿no? Y es que esta sociedad digital puede llevarnos a falsear los acontecimientos de la realidad material, ¿no? Que es lo típico de las fake news, los bulos. La posverdad son conceptos que están hoy en día al pie del cañón y que, bueno, con el auge de la extrema derecha, del trumpismo, del al-right, la derecha alternativa, que es, digamos, la estrategia política que, bueno, que a través de Steve Bannon catapultó a Donald Trump y que, bueno, otros políticos como Isabel Díaz Ayuso, Vox en España o la extrema derecha en toda Europa están utilizando, ¿no? También, por ejemplo, la campaña del Brexit se ha usado estas estrategias de bulos, de fake news, de generar discursos de odio y de polarizar a través de las redes sociales, ¿no? Generando, pues, realidades paralelas, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Vox en España con los menas en Madrid fue escandalosa, ¿no? No propusieron prácticamente nada, solo estuvieron hablando del peligro que los menores no dudeados presentan para la sociedad. No voy a entrar en el tema porque no es un tema que vamos a tocar hoy, pero lo tocaremos en un futuro. Pero para daros un dato, que, bueno, los compañeros de Descubierto, en el medio que yo colaboro, dijeron hace poco, lo digo un poco de memoria, pero Juan Fran, el director de Descubierto, dijo hace poco en una charla en Twitch, en el canal de Spanish Revolution, que os recomiendo que lo escuchéis, que los menas en la comunidad de Madrid, en una comunidad de más de 6 millones de habitantes, son apenas 400 menores, no sé si eran entre 300 y 400 menores. Y, claro, tú imagínate, estamos hablando de que es un peligro social que unos menores no tutelados, es decir, personas que no tienen nadie a su cargo, que son menores de edad, presentan un peligro social cuando son apenas 300 o 400 personas en una comunidad de 6 o 7 millones de personas. Imaginaros, ¿no?, el grado de distorsión de la realidad que se pueden presentar a través de los bulls y las fake news. Y digo esto porque esto se ha hecho siempre, los nazis ya lo hacían en su época, pero sí que es cierto que con las redes sociales parece que el impacto es mayor, ¿no? Es como que realmente puede afectar de manera muy, muy drástica a cómo nosotros vemos la sociedad, la realidad social, las problemáticas sociales o la percepción que tenemos de ellas, ¿no? Porque eso, ¿no? He puesto el ejemplo de los menas, pero hay más, por ejemplo, con el tema de los ocupas, etcétera, que esto no solo en las redes sociales sino también en la televisión y en la radio, o sea, los medios hegemónicos también participan en todo esto de las fake news y los bulls, evidentemente, pero es como que se han juntado con las redes sociales, ¿no? Y crean todo esto que dice Virtual Hall, digamos, este tema de usar las no cosas para, bueno, estar en una atmósfera continua de no saber lo que es verdad y de perder un poco el norte. Ese es el resumen, ¿no? Es como la realidad online nos puede hacer perder el norte, dejar de tener los pies en la tierra en el mundo material, que es algo, bueno, una reflexión que en realidad es bastante coherente y sencilla, pero bueno, que es muy importante hacer porque a veces yo creo que nos la olvidamos. Y bueno, digamos que siguiendo con lo que dice el surcoreano, también esta tesitura, ¿no?, que hemos explicado de que el mundo online se apodere o que tenga un peso muy grande hace que las sociedades y la ciudadanía pierda a veces su capacidad de discernir, ¿no? Este punto de vista se puede entender como una clara crítica, digamos, a las consecuencias que ocasiona la mala gestión de las nuevas tecnologías de la información y conocimiento. Ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes es, digamos, más una instrumentalización de un partido político o de la extrema derecha, una ideología política que lo usa para desinformar, pero hay otros ejemplos, ¿no? No solo partidos políticos, sino toda la desinformación que hay en Internet, que no tiene que ser precisamente algo ligado a una ideología política muy concreta, aunque todo tiene ideología, evidentemente, y todo es política. Pero bueno, todo el tema del negacionismo en general, las teorías de la conspiración, unas más peligrosas, otras menos, pero al fin y al cabo es eso, es perder un poco la manera de discernir. Nos estamos volviendo una sociedad anticientífica, ¿no? Carl Sagan ya lo decía, en 1995, un libro que escribió poco antes de morir, El mundo y sus demonios, él ya vaticinaba porque se daba cuenta que en Estados Unidos la gente no tenía pensamiento crítico. Claro, no imaginaba que luego a esta falta de pensamiento crítico, que en 1995 ya estaba siendo una avalancha y que la ciudadanía estaba perdiendo su capacidad de discernir lo que era real y lo que no, y lo que, bueno, de tener un pensamiento, digamos, coherente para saber tomar decisiones en democracia, decisiones individuales, colectivas, de todo tipo, pues además se le añade las redes sociales, ¿no? Que es como que echan más leña al fuego a esta tesitura, que sería una tesitura que quizá empieza en la mala praxis educativa, informativa, y que con las redes sociales aumenta. Entonces, bueno, citando a Ambien Chulhan, él dice una frase en su libro No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, que se llama, que dice Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información la que determina el mundo en que vivimos. Bueno, es una cita bastante clara de lo que hemos estado tratando, ¿no? Y, bueno, vamos a cambiar ahora a otro sociólogo, bueno, Bin Chulhan, el filósofo, Bauman es filósofo y sociólogo, más sociólogo diría yo, que habla de la modernidad líquida y la modernidad sólida, del paso de la modernidad sólida, mejor dicho, a la modernidad líquida. Y, claro, la transición de esto, básicamente es que la transición es la transición de una sociedad que tenía unas instituciones sólidas, es decir, la modernidad sólida, unas instituciones sólidas, quiero decir, unos tiempos de vida, unas pautas, unas normas relativamente estables. Y esto de repente se esfuma en un proceso, de repente no, pero en un proceso bastante rápido para los tiempos sociales y pasa a ser una sociedad donde las normas, las instituciones, los individuos ya no saben muy bien dónde mirarse en el espejo para formar su identidad o, bueno, para tener unas pautas dinámicas estables, ¿no? Es decir, el dinamismo cambia de ser más tranquilo, más estable, más sosegado a ser muy, 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 mucho más dinámico y más cambiante. Y este sociólogo tiene bastantes paralelismos con Miu Chulhan, aunque la verdad que yo recomiendo leer más a Bauman porque creo que explica bastante mejor o de manera más objetiva o científica la sociedad. Y es que los dos, los dos, tanto Miu Chulhan como Zimun Bauman, apuntan a un cambio de paradigma causado por la revolución digital, que es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Es decir, hay un nuevo campo de relacionarse, ¿no? De comunicarse y, en definitiva, hay un campo de transformación social que tiene como principal causa el aumento de los ritmos de vida, tanto de los aumentos en la información, los aumentos en la interacción, los aumentos en los estímulos, y todo esto está guiado a través de las nuevas tecnologías y los canales comunicativos que están ligados a las redes sociales. Entonces, lo que he estado explicando, digamos, que nos lleva a varios tipos de conflicto. En un primer lugar, el contexto escrito nos lleva a la conclusión de que la información es poder, ¿no? Eso está claro. Quien tiene información puede controlar a los demás porque puede hacer que, bueno, sepanos la palabra, sino que puede hacer que las personas, las instituciones y, en general, digamos, la comunidad tenga la visión o la perspectiva del entorno social que ellos quieren, ¿no? Porque es, digamos, quien nos ofrece la información. Esto siempre ha pasado, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos ya lo eran, el cuarto poder, la prensa, la tele, la radio. Pero con las redes sociales se añade, ¿no?, aún más, este, digamos, otra pieza del puzle. Y es que ahora no solo los dueños de la televisión, de la radio, de los periódicos, sino más que nunca los dueños de las redes sociales o quien tiene una gran influencia en las redes sociales va a marcar la hoja de ruta de la información que se dé. Y, ojo, aquí pasa una cosa muy importante y es que antes, evidentemente, el periodismo no es perfecto, ¿no? Pero antes, digamos que la información muchas veces, en su gran mayoría, aunque, como he dicho, el periodismo no es perfecto y se ha manipulado mucho desde el periodismo, pero, bueno, la información la daban periodistas que, en teoría, son profesionales de la información que saben cómo cotejar, que saben cómo comparar, que saben cómo diferenciar lo que es información veraz, de lo que no, es decir, que tienen una praxis, en teoría, ética y concreta, es decir, un método para darnos una información coherente porque son profesionales de eso. Pero hoy en día hay un gran intrusismo en el tema del periodismo, ¿no? O sea, hay gente que se hace llamar periodista, pero que evidentemente no lo es, que es gente que está especializada, pero no en informar, sino en desinformar, ojo, que eso es algo que me llama mucho la atención. Ha surgido una nueva profesión, digamos, dentro del aparato comunicativo, del ámbito comunicativo, que ya no es que es el antagonista al periodista, es el desinformador, ¿no? Bueno, por ejemplo, la gente que trabaja en Oki Diario, o que trabaja en medios de extrema derecha, pues bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el canal este que tiene Vox, me he quedado en blanco, estado de alarma, no me he acordado, ¿vale? Pero, por ejemplo, tener los youtubers, no hay un montón de youtubers políticos que están informando de política, pero en realidad ni son politólogos, ni son sociólogos, ni son periodistas y sus informaciones o lo que dan, su relato, es algo totalmente subjetivo y muchas veces, además, vamos, con una cantidad de desinformación y con una cantidad de, bueno, de ignorancia increíble, ¿no? Y sobre todo de discursos de odio. Esto está muy ligado a todo lo que he dicho. Normalmente la desinformación está muy ligada, porque bueno, puede ser desinformación, por ejemplo, no sé, voy a poner dos ejemplos muy dispares, ¿vale? Tú puedes leer en internet que las pirámides las construyeron los extraterrestres, ¿vale? No hay ninguna evidencia científica de eso, nada, cero. Pero, políticamente, o a colectivos vulnerables le puede afectar bien poco, que tú te creas que las pirámides las han construido alienígenas o no, ¿vale? Pero hay otro tipo de información que es muy abundante dentro de las teorías de la conspiración y de la desinformación en la red. Y es apuntar a problemas actuales y echarle la culpa a un archivo expiatorio, ¿no? Es decir, teorías de la conspiración judías, ¿vale? La culpa del capitalismo, de que todos estemos como estamos, de los problemas económicos y sociales son los judíos. Soros y no sé qué, el Club Bilderberg, no sé cuántos, ¿vale? Ojo, no quiero decir que no exista ni el Club Bilderberg, ni que existan cúpulas de poder, que evidentemente las existen. Pero, por ejemplo, voy a dar un dato que parece que se nos olvida. Las teorías de conspiración judía son tan absurdas como ir a los estudios de cómo se concentra la riqueza y los ricos dentro de la gente rica, cuál es la religión predominante. La religión predominante en el capitalismo actual, es decir, los ricos en la actualidad suelen ser ateos, suelen ser cristianos, suelen ser judíos, hay de todo, ¿no? Pero existe una religión que en los porcentajes, en los estudios objetivos de donde se acumula la riqueza, pues está por encima de las demás, bastante por encima, que es el cristianismo. Es decir, las teorías de conspiración sobre la concentración del capital judía y el control de los judíos sobre el mundo no tienen sentido, de ningún tipo, nunca lo han tenido, pero menos hoy en día porque tenemos las herramientas para saber dónde se concentra la riqueza y qué religión es la que concentra más riqueza, y esa es la religión cristiana. Cierro paréntesis y volvemos a lo que os decía. Discusos de odio, ¿no? Está el discurso de las pirámides, que es una teoría de la conspiración, pues bueno, que te puede resultar interesante, o lo que sea, no voy a entrar en ella, ¿vale? Aunque no se sostenga de ningún tipo, pero no voy a entrar. Y luego pueden haber discursos ya muy, muy peligrosos, como el que he dicho, la teoría de la conspiración judía, la teoría del gran reemplazo, que es que, bueno, pues, que las oleadas de inmigración, por ejemplo, de África, nos van a acabar reemplazando culturalmente, que hay además como un complot sobre eso, como si nos pudiéramos cruzar con la, entre comillas, etnia negra, o ellos lo llaman raza, pero realmente es etnia, porque solo existe una raza que es la raza humana, y como si eso fuera malo, y como si la multiculturalidad fuera mala de por sí, y bueno, en fin, no voy a seguir, ¿no? Hay un podcast que habla concretamente sobre las teorías de conspiración antisemitas, donde entro bastante en esto, y también hay otro que habló sobre el supremacismo blanco, que también trató esto a fondo, ¿vale? Pero ya son discursos muy peligrosos, son discursos que están estigmatizando, están cogiendo una problemática social, y le están echando la culpa a un chivo expiatorio, es lo que ha hecho toda la vida la extrema derecha, pero que además ahora lo hace a través de las redes, ¿no? Entonces, existe esta problemática, y no podemos no obviarla, ¿no? Y es que además, esto no solo atañe a, por ejemplo, la izquierda, el progresismo, etcétera, también atañe a la derecha, ¿no? O sea, estábamos hablando de que la gente no va a saber discernir, y no va a ser coherente, y no va a tener pensamiento crítico, y se va a volver violenta, y se va a volver irracional. Siempre tenemos una parte de irracionalidad, pero es como que la parte irracional va a ser la que nos va a gobernar. Entonces, hay que tener ojo con esto, ¿no? José María Lasalle, que fue miembro del Partido Popular, que yo creo que es un ejemplo de liberal en cuanto a ideología en España, no como otros liberales como Juan Ramón Rayo u otra gente que, bueno, que desvarían por todo tipo, o youtubers que se proclaman liberales, no voy ni a nombrarlos, pero que realmente son de extrema derecha, son muy racionarios. José María Lasalle es un intelectual del Partido Popular, ex miembro del Partido Popular, que yo lo considero alguien liberal en el canon ideológico, como yo lo entiendo, como alguien que puede estar en los postulados liberales más clásicos. Y, bueno, él dijo en una intervención en la SER hace poco, voy a citarlo textualmente, dijo, cuando empieza la palabra a degradarse, detrás van las ideas. Y lo hacía, esta reflexión lo hacía a través de, bueno, criticando un poco a cómo la extrema derecha está pervirtiendo el lenguaje. Y sobre todo el Partido Popular también, ¿no? Porque, bueno, imaginaros el hueco que ha dado. El Partido Popular, evidentemente es un partido que es heredero, director del franquismo, no nos vamos a engañar, pero sus formas no eran las formas que tenía o tiene Vox ahora o tiene ahora el Partido Popular con Ayuso, Pablo Casado, etc. Aznar ya empezó a romper un poco con el molde este, pero Mariano Rajoy, por ejemplo, era bastante más moderado. Y, bueno, como os iba diciendo, siguiendo con esto, existe, digamos, un problema muy grave y es que el contexto de digitalización es clave para entender el surgimiento de la nueva derecha radical, ¿no? Y, bueno, vamos a hacer una pausa que necesito beber agua y seguimos enseguida. De esta manera, como os iba diciendo, de alguna forma, ¿no? Estas ideologías están ligadas a la digitalización. Es algo que ha surgido de este nuevo contexto. Luego también han surgido cosas muy buenas. Yo he conocido a gente maravillosa en redes de países, de otros continentes, etc. De Cuba, de Colombia, de Argentina. Yo que soy de España que habría sido imposible. Los he conocido en el sentido de que he hablado con ellos a través de videollamada. Y, bueno, aunque no es un trato igual que el personal, obvio, pero me puedo comunicar de manera muy solvente con ellos y aprendo muchísimo, ¿no? Pero, claro, además, también sirve, por ejemplo, para difundir todo lo que digo y, por ejemplo, en la Sociología Inquieta el canal de divulgación lo escucha más gente de Latinoamérica que de España, ¿no? Entonces, me refiero, es una manera también de comunicación y de unión. Pero es obvio que esto surge, Estas culturas y esta extrema derecha alternativa ha surgido aquí. La subcultura de Incer, por ejemplo, ha acabado estando relacionada prácticamente uniéndose con la derecha alternativa que es conocida en inglés como alt-right, ¿vale? Digamos, el máximo exponente del alt-right es Donald Trump. Y, bueno, estos dos movimientos, la cultura incel, que es, digamos, la gente está misógina, que dice que no puede tener relaciones sexuales y que la culpa es el feminismo y el progresismo y la alt-right, digamos, la postura así más conservadora de Donald Trump, que es de extrema derecha, pues han encontrado puntos de unión en sus aspectos socioculturales, básicamente, porque es que realmente están muy ligados. Donald Trump también es muy misógino, es racista, es una persona populista, es una persona que usa una actitud infantilizada también. Entonces, bueno, hay que destacar, si queréis, hablar un poco de manera más técnica, ¿no?, que Trump se alzó de referente de la nueva derecha radical al dictado de la estrategia diseñada por Steve Bannon y gracias a el portal de bulos Breitbart News, que fue y es uno de los mayores portales de difusión de bulos ideológicos de la derecha radical. Y, bueno, dentro de este movimiento de extrema derecha descrito, que tiene su origen en 2010 en Estados Unidos, evidentemente, Richard B. Spencer, que es un neonazi y un supremacista blanco, básicamente, presidente de Zinzang, Instituto de Política Nacional, pues, fue el primero en usar el término de derecha alternativa, alternative right. Y fue el primero, también fue uno de los principales, digamos, impulsores de usar las redes sociales, es decir, de meter toda la ideología de extrema derecha, de acoplarla al canon y a la manera de comunicarse moderna de hoy en día, de vestirla de un lacito de red social, de tweet, de vídeo, de meme y de lanzarla al ataque de la democracia. Voy a leer un tweet de la politóloga Laura Méndez, os recomiendo que la sigáis en Twitter porque es experta en extrema derecha, que dice así, extrema derecha de la marginalidad al espacio mainstream, en el aniversario del asalto al Capitolio, expertos en violencia política en Estados Unidos alertan de esta deriva. Es decir, lo que os he dicho, ¿no? como la extrema derecha ha sabido capitalizar las redes digitales, ha sabido cometirse en moda en mainstream, ha sabido infiltrarse en este mundo de las redes sociales que es una herramienta y ha sabido politizarla. Entonces, en forma de conclusión, diría que es fundamental entender el contexto que hemos ido hablando. La realidad material, la realidad objetiva y el interés colectivo de informar con veracidad han perdido la partida de momento frente al flujo caótico de la red. Un flujo que en realidad es cada vez menos caótico debido a los algoritmos y los intereses que manipula la información. Yo creo que eso debe quedar claro. Y bueno, este contexto se presenta como una distopía que niega la verdad. Es así, es así. Se ha llegado a tal punto la problemática de la información que ya da igual lo que ocurre en el mundo real. Los bulos, las mentiras, las campañas premeditadas de desinformación acaban socavando los hechos objetivos y esto no puede ser así. No lo deberíamos permitir. La mentira entonces es que se instala como verdad. No importa lo que realmente ocurra en el mundo material. Da igual. El plano digital ha ganado tanto terreno en el mundo fuera de la red que parece que se adueña por completo de la percepción política, social y en general de la visión que tenemos de la realidad social. Por tanto, como conclusión, la nueva obra digital yo creo que tiene que que bueno tiene que dar un giro moral. Ha creado una sociedad donde las cosas se diluyen al igual que sus significados y eso no puede ser así. No puede ser así que se haya normalizado que el fascismo use los políticos fascistas o de extrema derecha use la palabra libertad los políticos o los youtubers de machistas misóginos de ideología prácticamente incel estén todo el rato hablando de género y de feminismo etcétera, etcétera. No puede ser que la gente más clasista los desinformados porque son desinformadores más clasistas y más poco éticos en el punto de vista económico estén hablándote de meritocracia y de emprendedor etcétera, etcétera. Bueno, en general mucha gente que se han convertido en comunicadores y que la verdad no lo son y creo que deberíamos pensar sobre ello. Así que nada ya para acabar os digo que os voy a recordar que ha salido hace poco el libro de manual de un sociólogo insociable os pondré el link si queréis comprarlo está en Amazon os pondré el link si queréis comprarlo aquí en la descripción del podcast y nada volveremos en la próxima creo que he tenido algún fallo técnico en grabándolo porque no tengo el programa tiene un problema con el ordenador y lo estoy grabando con el móvil este podcast así que bueno disculpad si hay menor calidad que los anteriores en cuanto a sonido y edición pero bueno espero que os haya gustado igualmente e intentaremos mejorar en la próxima un saludo y pasad buen fin de semana un saludo un saludo un saludo